Hoy vamos a enseñaros cómo hacer un reloj para que os aprendáis las horas. Vamos con todos los pasos. Si no tenemos platos de usar y tirar, como es mi caso, lo primero que tenemos que hacer son dos círculos del diámetro de un plato pequeño de postre en un cartón. Puede ser el cartón de los cereales, el cartón de algo que os ha venido a casa, cualquier cosa. Vamos a hacer dos círculos exactos. Y una vez que hemos dibujado los dos círculos exactos, los recortamos. Una vez que tenemos los dos círculos exactos recortados, veis que si pongo uno encima del otro, son exactamente iguales, llega la hora de la creatividad. Vamos a decorar uno de ellos, que es el que se va a ver. El otro irá debajo y no se verá. Así que os dejo un ratito para que creéis vuestro reloj como vosotros queráis. Bueno, pues aquí veis mi círculo decorado ya. He puesto en grande las en punto, las y media, cuarto y menos cuarto, ¿vale? Porque ya sabéis que son las más importantes. Y luego, cada flor sería el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer en cada parte, lo vamos a cortar hasta aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí. Cada número hay que cortarlo, hay que hacerle rayitas, para que luego podamos levantar unas solapas. Voy a hacerlo y en cuanto lo tenga hecho, os lo enseño. Como veis, he hecho un corte en cada una de las horas, para que luego estas solapas las podamos levantar. Y os preguntaréis, ¿y para qué tengo que levantar una solapa? Bueno, pues porque ahora nos vamos a poner a trabajar con nuestra segunda circunferencia. Porque, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner los números de los minutos, de manera que si veis, aquí las 12 serían 0 minutos, la 1, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Voy a hacerlo y ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí tenéis cómo ha quedado mi círculo de abajo, ¿vale? Como habéis visto, he puesto todos los minutos, de manera que si yo coloco mi otra parte de arriba, si yo abro el 1, ¿qué tengo debajo? Los 5 minutos. Si abro el 5, ¿qué tengo debajo? Los 25 minutos. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que no tengamos problema con los dos círculos, vamos a pegar por el centro solo, uno con el otro. Pues yo ya lo he pegado, de manera que lo puedo coger sin ningún problema, porque no se desmonta, ¿vale? ¿Qué nos faltaría hacer al reloj? Las manecillas. Ya sabéis, una más corta que señalará las horas y una más larga que señalará los minutos. Yo os aconsejo hacerlas de diferentes colores, pero cada uno que lo haga como quiera. Como veis, yo ya tengo mi flecha pequeña para las horas y mi flecha grande para los minutos, ¿vale? Les he hecho un agujero y he hecho un agujero en el centro del reloj. ¿Por qué? Porque ahora les voy a pasar lo que tenía en casa, que es una cuerda, cada uno que le pase lo que tenga, un lazo, una cuerda, lo que sea, pero tienen que ser, o sea, tienen que poderse mover las agujas, ¿vale? Así que cada uno que busque por casa lo que tenga, para que las agujas se puedan mover. Como veis, yo ya he puesto mis dos flechas con la cuerda que os he contado. He hecho un nudo delante y otro nudo detrás. Y ahora ya podemos usar este maravilloso reloj que hemos fabricado. Por ejemplo, si yo pongo así las agujas, primero diría la aguja pequeña, que son las horas, que es las 10, y luego la aguja grande, que son los minutos. Como no sé cuántos minutos son, levanto la pestaña y veo que son 20 minutos. Pues así podéis jugar todas las veces que queráis y seguro que os aprendéis las horas.